Hola que tal gente de YouTube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rivals y FUT Champions Vamos a empezar esta vez en mi cuenta, pero porque solamente tengo las de Rivals, esta semana no jugué FUT Champions, jugué dos partidos Así que ni siquiera me clasifiqué para poder tener recompensas, aunque sea de bronce Pero aún así vamos a abrir los rojitos de la cuenta de Edu y de la cuenta de Brandon A ver que le toca, esperemos le vaya bien También decir que pues también me he estado esforzando a traer las reviews, por eso no pude jugar FUT Champions Así que espero que puedan ser reviews La verdad es que yo creo que son de sustancial calidad, la verdad me esfuerzo bastante en cada una de las reviews para traerles el mejor contenido posible Así que me apoyaré muchísimo ahí apoyándonos en cada una de esas reviews Si pudieran dejar sus likes, sus comentarios, compartirlas para que lleguen a más gente Y pues vamos a ver si de todas maneras en estos packs de Rivals nos toca algo También Rivals son de segunda división porque bajé por error No me acordé de jugar un partido que me faltaban como 10 puntos para subir a primera otra vez Y no lo jugué, entonces me quedé en segunda esta semana También por eso, no sé, no iba a tener tan buena recompensa de todas maneras Porque en Rivals tampoco iba a tener el pack ultimate Esta semana ya estoy en primera de nuevo La verdad es que simplemente era cuestión de jugar ese partido, no era complicado la verdad Así que se me olvidó jugarlo y pues una semana estuve en segunda, no pasa nada Ahora sí pues vamos a terminar de abrir estos packs Tampoco conseguí el rango 1 de segunda división Me quedé en el rango 3, creo No jugué muchos partidos más que los que necesité para las reviews, poco más Así que podemos ver que el juego no nos premió nada Pero pues es normal, tampoco es como que nos hayamos forzado en esto Bueno, un tripier por lo menos, repetido ¿Qué tripier cuánto vale? Uy, ojito Creo que va a ser jugar más caro, ¿no? De los que me salió con mares tal vez Pero tampoco me salió mucho en mi cuenta Vamos a la cuenta de Brandon y vamos a cerrar con la de Edu Así que vamos a la cuenta de Brandon a ver que le toca Bueno, ya estamos aquí en la cuenta de Brandon Vamos a abrirle sus recompensas a ver hasta que rango llegó Oro 3, no está mal Igual los rojitos siguen siendo tops Así que están interesantes Vamos a ver que le toca Uff, Ruideas, aquí sí Algo Fcito este Ruideas Junto con... Pues bien se en Abubakar Bastante F los rojitos, honestamente Pero pues es que ya están saliendo de todos los tops, creo Entonces realmente sí es un poco complicado Si lo analizas bien otras semanas Como eran más limitados La cantidad de rojos que te salían A los equipos de tops que había Entonces sí era más fácil sacar de repente un tops más tocho, ¿no? Pero ahorita pues sí lo veo complicado Incluso yo creo que para muchos He estado viendo en Twitter que van a dejar de jugar FUT Champions Díganme si van a dejar de jugar O van a seguir jugando Porque pues la mucha de las recompensas Ya no les parecen Pues suficientes, ¿no? O sea, ya no les costea jugar O el tiempo pues porque es bastante Al fin y al cabo el tiempo Según eso, el año que viene Van a reducir el tiempo de FUT Champions A 20 partidos Espero que sea así honestamente Porque así me llegaría para jugar Pues de manera más cómoda, ¿no? Porque sí, sí me es un poco difícil Terminar los partidos Tanto que por la semana pasada No pude terminar FUT Champions Tengo que empezarlo desde el viernes Y jugar cerca de 12, 13 partidos el viernes Y los demás el sábado Y dejar nada más como alrededor de 5 para el domingo Porque el domingo no tengo tiempo de jugar prácticamente Y los sábados tampoco me gusta jugar mucho Porque es el día que peor se me da Sobre todo porque yo creo que es cuando juegan más pros Y cuando la conexión va un poquito peor en donde yo vivo Eso es obviamente dependiendo de la zona donde viva cada uno Tal vez donde vive alguno de ustedes puede ser al revés Pero bueno, en mi caso es así Y pues vamos al último pack de la cuenta de Brandon A ver si le toca algo en este pack Es un pack de 50.000 Así que puede salir alguno que otro FOF Nada, nada de momento Así que pues bueno De momento las recompensas están siendo bastante, bastante Fs En todas las cuentas, ¿eh? Ni siquiera solamente la mía en todas Así que vamos a la cuenta de Edu A ver si es que tiene suerte esta semana Bueno gente, ya estamos aquí en la cuenta de Edu Vamos a abrirle sus recompensas de FUT Champions Vamos a ver qué rango hizo Supongo que Orito 3 debió haber hecho Sí, Orito 3, no está mal Así que vamos a abrirle sus packs Vamos a ver si son mejores que los Ojito, ¿qué tiene? ¡Oh! Más 81 también, eh Not bad Not bad Bueno, un 82 Pero espero que sean mejores que los de Brandon Porque Brandon sí, menudo F Ojito, Sané Me dio 85 Por lo menos ahí ya costea el player pick De más 81 ¡Oh! Fekir Fekir y Alessandrini, eh Aquí ambas son cartas muy buenas Obviamente como revulsivo es mejor Alessandrini Le voy a preguntar cuál de los dos coge Pero ambas son cartazas, eh Aquí ya quedó mejor que... Que... Brandon Así que vamos a ver qué cartas coge Y de aquí vamos con el siguiente player pick Bueno, gente Como ven, escogió Alessandrini Así que vamos a ver el siguiente player pick Espero que salga top Rui Díaz Aquí es Mason Mount de una No está mal Mount Le salieron muchos mejores La verdad los player picks que a Brandon Estos sí son mucho más usables Sobre todo Para mí, sobre todo El caso de Alessandrini Me parece una carta que... Como revulsivo Está muy top Es muy similar A tipo de jugadores Estilo Romariño Ese tipo de cartas Que son de ligas menores Pero que realmente tienen una utilidad bastante buena O sea, yo sí son cartas que las usaría Y sobre todo son cartas que pues sí recomiendo A cierto punto Yo Alessandrini El flashback Lo usé bastante tiempo como revulsivo Sin problemas A un rendimiento muy alto Entonces Yo sí Sí lo veo bastante bien Es el Alessandrini Ojalá me hubiera tocado a mí Igual todavía Pues van a seguirse Todas las semanas Tots Así que Puede tocarnos perfectamente En alguna otra semana Que jugamos FUT Champions Habrá que ver La verdad Habrá que ver Pues yo creo que Voy a enfocarme tal vez un poco más En la review Si me da tiempo de jugar Los FUT Champions Los voy a jugar evidentemente Porque pues son recompensas Que al fin y al cabo Pues me vienen bien Pero pues Voy a priorizar La review Sobre todo Sobre todo con estos equipos FOF Que hay cartas muy muy interesantes Ya vamos a terminar de abrir estos packs Y de momento no han caminado nada Mala suerte en los packs En las tres cuentas Y vaya que hemos abierto bastantes Aunque yo sé que no han sido Los mejores No ha habido packs Súper tochos Pero pues tampoco son packs malos Honestamente Son packs al fin y al cabo Packs de 50 mil Por aquí que vamos a abrir Así que bueno Con esto ya nos despedimos Gente Dejen su like Comenten en los comentarios Para estar viendo más videos No olviden en mi twitter Que está en la descripción En instagram Que está en la descripción Y en mi twitch Que también está en la descripción También los invito A que me sigan Aquí en youtube Que si la primera vez Que veas uno de mis videos Que dejes tu campanita Y que te suscribas al canal Que compartas para llegar A más gente Y me apoyarían muchísimo Y pues bueno Por fin salió un caminante Este Laporte Tampoco lo festejé tanto Porque pues ya un Laporte A estas alturas Tampoco es como Que me vuelva loco Pero por lo menos Ya caminó uno ¿No? Ya calentamos la máquina Como dirían por ahí Para ver si el siguiente pack Toca algo Más interesante Sobre todo ¿No? Pero bueno Con este abrazo Vamos a despedirlo Así que dejen su like Gente Compartan para llegar A más gente Díganme ustedes En los comentarios Que le salió Quiero ver si a gente Le salió cosas buenas Con estas recompensas Ahora que de Full Touch Y pues bueno Nos saltamos esta No fue caminante Y pues nos despedimos Con este Jember Tochen Y pues hasta la próxima Bueno gente Como las recompensas Estuvieron medio cacas Vamos a abrir los packs Asegurados estos De El Camino a la Gloria Así que vamos a comenzar En la cuenta de Edu Y aquí vamos a ir a la mía Y pues vamos a darle ¿No? Empezamos con la cuenta de Edu Espero que le salga un Griezmann Un Vinicius Algo bastante top Yo creo que mucha gente Quiere Griezmann Porque ve ese Que es el que tiene Más potencial de mejora Pero para mi opinión El mejor es Es Vinicius Porque es una carta muy top Y no me lo imagino Si mejora Igual para mi honestamente Griezmann no es de los más top Pero sé que es una carta Que le hace ilusionar A bastante gente Así que hay que esperar A ver que sale A ver sale este Griezmanncito Que al igual Y pues Evidentemente si llega a ganar La Eurocopa Francia Pues vas a poner muy top ¿No? Vamos a empezar Especiales Vamos a empezar por la portería Creo que no hay porteros Si es No hay porteros No hay en todas las posiciones Así que Bastantes no van a salir Ok Ya nos quitamos a todos los defensas Que es lo más Lo menos top Más bien Así que vamos a empezar Por las posiciones Un poco más interesantes Ok Ok Ay es Nabri Que asco Ese si es F Honestamente Nabri es F Porque Porque Ay para lo que hay Nabri es bastante F Yo creo que es de lo peor Que te puede salir Junto con Golobin Porque no es una carta muy cara Tremendo F gente Tremendo F Nabri Pero bueno Vamos a ver si me cuenta Tenemos un poco más de suerte Edu la verdad es que Suerte Suerte No tuvo Así que vamos a mi cuenta A ver que nos toca Bueno gente Ya estamos aquí En mi cuenta Vamos a abrir mi pack Asegurado Y a ver que nos toca Vamos a darle de una A ver si tengo un poco más de suerte Que Edu John Vinicius Sería De lo más feliz que hay en la vida Literalmente de lo más feliz que hay en la vida Porque Es una carta Que me encanta O sea realmente es una carta Que me encantó Cuando la probé Y es una carta que a mi si me gustaría usar Yo creo que está muy Pues no No infravalorada Porque realmente mucha gente se la usa Pero no sé No la veo tanto Últimamente Veamos otros Otras cartas Y es de las cartas que más me ha gustado Ah se me atoró algo Ojito ojito Eso puede ser buena señal O mala señal Espero no se matore esto que me toque Uff Bien laterales No Centrales No Ok Ya Ya con eso Bueno Puede ser Navri Pero si no es Navri Ya con eso me doy por bien servido Berratti Berratti está muy bien Berratti está muy muy bien Vale bastantes monedas Y Ojito Así como está No me gustó del todo No me encantó Pero si mejora Mucho más Llegando a unas semifinales Yo creo que se puede poner muy top la carta Así que Yo honestamente Berratti Lo firmaba Yo creo que es muy buena carta Díganme ustedes que les tocó Y pues bueno gente Hasta que está el video de hoy Dejen su like Comenten en los que se presiden a más videos No olviden seguirme en Twitter Que está en la descripción Y en Instagram Que está en la descripción Junto a mi Twitch Y hasta la próxima Gracias por ver el video Y yagramos